No, 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 mira, ve, mira, ve Aguantate, me voy a sacar la cantidad adecuada, ¿probé? No, car... Ustedes como lo que están pegando, entonces... Bien, bien, bien... Yo soy un hombre que tiene... Yo soy un hombre que tiene un postgrano, un caballo, eh... Uh oh... Yo no me he encontrado... Universidad Universal de la Olimpia Bota... Ahora, después... Vamos a poner todos los campulines... Echamos que sea 10 libras más... Espera ahí, comento... Y si tú vas a encordar aquí en estos días, te vas a dar aquí... Tú con eso también lo vas a quedar ahí, ¿no? No, 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 no... Es a criar lo que vamos, estén todos vosotros... Ay Dios... Uno, dos, tres... Cuatro, ¿eh? Cinco. Anota ahí, Manuel, Manuel, se mete... Mira, mira, un día en mi casa hicimos... Cuatro libras y... Cuatro libras, ¿eh? Cinco. Y estaba el cartero revozado. ¡A libras! Está loco, eh... Dios santo. No, no, miren la cara... a ese menino, miren este menino miren este menino no se da cuenta no se da cuenta jajaja echarle sal o a ver el que esta grabando en el motor por ahi y el que esta grabando es que come mas dumpli que el cargado ese es el jefe de la banda de los dumpli es el dumpli man es el jefe de la banda es el jefe de la banda hay que reiterar que esta de la banda del hacha venció un bollo venció un bollo a los dominicanos los asesinos ahogando bollo en pica pica miren este menino ah si no yo movi no se acuerdo hay que hacer un curso para mover esta banda pero hay que saber mover como lo muevo moviendo la colita moviendo la colita ay no lo cambio lo cambio porque le falta teoría a un muchacho ok mira veo no esta nitido ya esta no tiene abuelo no es un potasio no es un potasio que me dijiste este es el jefe todavía este es el jefe todo lo que es Isabel es que va por Isabel preparo la valla Isabel yo preparé los bollo y la dinas Isabel ay dios santo no puse que otra cosa de mi madre que si que otra cosa oye yo mi madre yo dije que la que me cayo es no la que me cayó que la que me cayó Gracias.